Uno busca promover lo social, que es importante instalar dentro de una comunidad chica que lo social sea unirse y mostrarse en un día pasando en familia y bueno, cada 15 días estamos promoviendo peloteros, música y bueno, artesanos locales que por ahí posiblemente se pueden ganar una moneda dentro de este sistema que estamos tan cerrados y económicos, ¿no? Y la verdad que siempre nos acompaña mucha gente y eso que a veces ha tocado días fríos pero nos acompaña gente, se ve que la gente necesita de esparcimiento el inverso un poquito, como digo yo, de la cabeza de todos los problemas de la semana, ¿no? Y bueno, uno cuando siempre digo, como dijo el señor Rizzo, Jorge, dijo que la música es la que te cambia la cabeza y la verdad cuando vos ponés un poco de música que lo hacen todos los chicos de ahí de la zona, ¿no? O sea, no hay ningún costo sino que lo hacen porque tienen ganas la verdad es que la gente tiene otra motivación, ¿no? Otra forma, uno va y camina a la plaza y nos ponemos a charlar a tomar mate y eso está muy lindo, ¿no? Y es la forma, como bien decíamos, de que los artesanos de allí muestren sus productos que los puedan vender, también, digamos, la gente se va acercando en la vueltita esa que se hace el domingo, también tener como punto ya pensado San Carlos Norte que siempre hay una diversión para los chinos. No, aparte notamos también que viene gente de afuera, pasa, entra al pueblo y ve y se entra y bueno, eso es lo lindo, ¿no? No solamente sea para San Carlos Norte, sino que el que tiene ganas de dar un paseíto en auto de parar y hacer un pequeño picnic, también hay una venta siempre muy tradicional de las tortas fritas y que la verdad que Doña Rosa siempre las vende a todas y siempre se pone contenta amasando y bueno, eso es lo lindo, vuelve a lo tradicional, ¿no? Promover un poquito a la familia. Bien, esa es la cita, digamos, para las primeras horas de la tarde, pero el 9 comienza con esta ciclata, ¿no?, que se denominó así, que es un poco también una idea de reunir a la familia a través de una actividad recreativa, deportiva, digamos, un poco y bueno, y sumando a la localidad de San Agustín. Claro, exactamente, esto había nacido dentro del ámbito de las fiestas patronales que en mal tiempo nos cambió el formato y tuvimos que venirnos a este fin de semana y la verdad que hay muchas ganas, con Emiliano Mónaca hemos hecho un par de reuniones, bueno, hay una interacción muy importante, lo que yo siempre estoy diciendo, que las comunidades chicas deben relacionarse, interactuar, que es una forma de llevar cosas diferentes a distintos pueblos, así que arrancamos temprano a las 9 de la mañana, vamos a San Agustín, allá el presidente acumulado los espera con un pequeño refrigerio y al mediodía está el almuerzo de los ciclistas que se quedan a pasar un momento, ahí donde los organizadores entregan unos regalitos y, bueno, pasar un momento agradable. Es más, más vale también este sistema que no es de competencia, sino que es un sistema de unirse y aglutinarse a través de una bicicleta para recorrer caminos rurales es muy lindo también. Claro, además hay mucha gente aficionada, digamos, a lo que es esta actividad, cada vez hay más gente que agarra la bici, que sale por los caminos rurales, que lo hace de forma recreativa, en COVID, con amigos, para desenchufar, cada vez hay más gente que... Exacto, a no ser competitiva, bueno, se van desde los chicos, van los de tercera edad, van las mujeres, hombres, y se va a una velocidad de 20 kilómetros por hora, con un móvil adelante que lo va guiando, ¿no es cierto?, otro atrás que va acompañando por las dudas que algunos pinchan la bicicleta, o se cansa, se suben a la camioneta, bueno, todo un folclore que la verdad que no deja de ser muy lindo, ¿no? Ahí en San Carlos Norte hay 18 ciclistas, o sea que realmente para San Carlos Norte que hagan eso es la motivación, es como les digo de la antesala, de hacer algo deportivo, que yo lo llamo que sigue siendo un deporte, porque es el momento, el deporte está llamado a ser un esparcimiento. No todo es deportivo profesional, esto es deporte para el bienestar propio, ¿no? Claro, sin duda. Para los que quieren después participar del almuerzo, ¿tienen tiempo de anotarse todavía? Sí, sí, aparte hoy es la fecha de cierre, y si alguno cae el mismo día y dice me quiero, no hay problema, no hay problema, se espera una 100 bicicletas en promedio, así que creo que es importante para nosotros, y bueno, iremos haciendo la travesía rural, ¿no? Acompañando con el presidente comunal Emiliano, que también le interesó mucho, él también hizo contactos con ciclistas de Santo Tomé, de la zona de él, así que bueno, una linda interacción porque lo bueno es promoverlo también, que lo haga en su momento, como está haciendo Heller, como lo hacen en distintas comunidades, lo hace Ríos en San Jerónimo del Sauce, en San Jerónimo mismo, o sea, que haga un efecto contagio. Claro, la idea aquí en San Jerónimo del Norte es que esto siempre sea, digamos, un poco parte de las fiestas patronales, que justamente por las condiciones climáticas se corrió la fecha, pero seguir siempre incorporándolo, digamos, al cronograma. Dentro del cronograma de las fiestas patronales tener ya la fecha fija, que es lo que nos importa, ¿no?